No es la primera vez que una charla con ustedes, ustedes saben que este espacio es un espacio que a mí me gusta mucho pues para compartir esta clase de charlas y pues hoy les vengo a hablar un poquito de fisiopatología del dolor, ya les voy a compartir la presentación. ¿Ahí se está viendo la presentación? No, no. Creo que ahí ya está tardando, me avisan si llega a salir, si no ahí miramos. Ya, ahora sí se puede ver. Listo, perfecto. Entonces pues vamos a comenzar ya, si no es más. Esta es la bibliografía que utilicé, ya la mayoría de estos libros pues ustedes los van a conocer, sin embargo pues yo les quería recomendar principalmente este artículo sobre plasticidad de los nociceptores que es bastante reciente y también un poco sobre las bases fisiopatológicas del dolor que lo vemos aquí abajo. Esta galería de arte que se llama La vida es dolor, que es de donde yo saqué la mayoría de cuadros que les voy a ir mostrando también para ir hablando un poco de lo que es la experiencia del dolor y este artículo que se llama Cuando duele, de un estudiante de la Universidad Autónoma de México que sintetiza muy bien lo que es la experiencia del dolor en toda su fenomenología. Entonces pues empecemos hablando sobre las generalidades y algunas definiciones importantes de lo que son el dolor y la nocicepción. Ahora, antes de empezar como tal a hablar sobre este tema, me gustaría arrancar esta charla con esta pintura para entrar un poquito en contexto. Es un cuadro de Fría Kahlo que se llama Sin Esperanza. Y pues les cuento un poquito, Fría Kahlo fue intervenida quirúrgicamente múltiples veces por problemas de salud y estuvo mucho tiempo en reposo y sin poder comer nada. Y el médico lo que hacía era que como que le embutía la comida para evitar que perdiera el peso y ella representaba en este cuadro cómo ella veía su condición, pues precisamente Sin Esperanza. Y a veces que vamos a ver a lo largo de esta charla cómo el dolor es algo que da mucho más allá de la lesión física como tal y cómo nuestra cognición, nuestra forma de verlo, incluso nuestras expectativas van a formar parte fundamental de su experiencia. Entonces, ¿qué es el dolor? Pues comenzamos hablando de algunas definiciones y es que yo voy a ser muy enfático en esta charla sobre las diferencias de lo que son el dolor y la nocicepción, ya que aunque están muy relacionados y forman parte del mismo proceso, por decirlo de una forma, ninguno es realmente reducible a otro. La palabra dolor viene del verbo latino dolere, que significa sufrir, y en otros contextos también significa ser golpeado. Su término en inglés, que es pain, ha tenido muchas transformaciones en muchos idiomas, pero inicialmente en el griego y en el latín, comparte significados pues con los términos pena, que ahí vemos un poquito la similitud, y también con el castigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos de entrada que el dolor es un fenómeno bastante complejo en el que a nosotros le atribuimos muchas cosas como pueden ser incluso moralidad o incluso aspectos más complejos de este, como lo son el sufrimiento. Por otro lado, lo que es la nocicepción, está bien en el latín nocere, que significa que lastima, y vemos como es un término un poquito más sencillo y más claro. Entonces, pues para empezar a acercarnos a entender lo que es el dolor, yo pienso que lo podemos entender como una experiencia compleja y que es bastante difícil de explicar, que tiene componentes emocionales y una función protectora, que en algunos casos, lastimosamente, puede cronificarse, perder esta funcionalidad clara que tiene, y volverse patológico afectando lo que es la vida del paciente. Siguiendo esta idea, pues la definición de 2020 del dolor lo describió como una sensación desagradable y una experiencia emocional asociada con daño tisular real o potencial. Y aquí podemos ver algunas características fundamentales de este que nos van a ayudar a entenderlo en toda su complejidad. Primero, que es una experiencia personal, la que van a influir factores no solamente biológicos, sino también sociales y psicológicos, que es un fenómeno que va más allá de la nocicepción, debido a que es más complejo y por lo tanto va a requerir de muchos más niveles de análisis para entenderse. También nos dice que el concepto de dolor es algo aprendido a través de la experiencia individual, y esto quiere decir que no solamente va a ser un proceso bioquímico, sino también va a estar involucrada la historia de aprendizaje del individuo que siente dolor. También es importante que el reporte de una experiencia como dolorosa siempre debe ser respetado, porque nosotros nunca vamos a poder realmente ponernos en los zapatos de la persona que está refiriendo ese dolor. También es importante que aunque cumpla un rol adaptativo, este puede tener efectos adversos en la funcionalidad y en el bienestar del paciente. Y que a pesar de que pueda ser funcional, debemos tratar el dolor, recordar que el dolor es el quinto signo vital. Y finalmente, para aclarar ya esta definición, que la imposibilidad de comunicar dolor no es sinónimo de que no haya dolor, y esto aplica no solamente para las personas que por alguna razón no pueden comunicarnos sus estados, su estado, sino que también aplica para los animales no humanos. En esta orden de ideas, pues sabiendo que es una experiencia subjetiva, es muy interesante ver cómo una misma herida o una misma lesión en dos personas diferentes va a resultar en experiencias que son cualitativamente distintas. Es decir, mi dolor no necesariamente va a ser igual al dolor de otra persona, así tengamos la misma lesión. Todos sentimos nuestro propio dolor y nadie puede afirmar que sienta el dolor igual que nosotros. Ahora, más que una traducción simple o un estímulo, debemos entenderlo como un procesamiento cerebral de muchas variables, dentro de las que se destaca el contexto, el aprendizaje previo y la cultura, como les decía. Ahora, podemos ver a la derecha un montón de objetivos que se utilizan para describir la experiencia del dolor. Podemos ver que algunos dicen que lastima, que es penetrante, que es aplastador, que corta, que lo ven como un castigo. Y vamos a ver que, si bien por un lado lo podemos entender como una forma de expresar la subjetividad del dolor, esto también va a tener repercusiones clínicas, porque algunos dolores tienden a describirse mejor de alguna manera que de otros. Y esto puede incluso ayudarnos a orientar en algún diagnóstico de síndromes dolorosos. Ya para finalizar esta idea, pues, de que el concepto de dolor es más que solo una sensación desagradable, podemos ver que este fenómeno se genera a partir de la nocicepción, es decir, parte de un proceso nociceptivo que eventualmente por el procesamiento cerebral llega a ser dolor, pero que también puede terminar en otros fenómenos más complejos, como lo son el sufrimiento, e incluso conductas de dolor, que son conductas adaptativas en respuesta a esta sensación desagradable. Yo les propongo entenderlo con esta línea que yo siempre pongo a la derecha en muchas de mis charlas, y es que es un fenómeno que podemos entender desde múltiples niveles de análisis no reducibles entre sí, como por ejemplo son la bioquímica, la biología, la conducta, la cognición, los aspectos sociales y culturales. Ahora, pues, para entender un poquito la epidemiología del dolor en nuestro país, el Estudio Nacional de Dolor de 2014 se dice que el 76% de colombianos sufren un tipo de dolor que retiró un tratamiento en los últimos seis meses, siendo la lumbalgia, que es una charla que creo, si no estoy mal, van a tener más adelante en este módulo, y la cefalea, que ya la hemos visto en otras charlas con este grupo. Algo que resaltan es que a pesar de los avances de la ciencia y del recurso humano, la gente no está recibiendo un tratamiento adecuado para su dolor. Realmente, el dolor es una entidad bastante compleja de manejar, especialmente el dolor crónico, que realmente merece su propia charla aparte, y también es importante saber que siete de cada diez adoloridos han recibido tratamiento para su dolor y un 46% de estos han requerido remedios caseros que, como sabemos, pues no tienen una reduración muy fuerte y no sabemos realmente su efectividad. Entonces, pues, a lo que quiero que sepamos es que el dolor es complejo y su tratamiento aún más, donde quiera que lo miramos y Colombia no es la excepción. Ahora sí, con esto, claro, hablemos de la fisiopatología de la nocicepción y del dolor. Entonces, aquí vamos, para entrar en contexto otra vez, esta escultura llamada La mano del victorioso, y pues, de entrada, con ese título, uno se pregunta cómo, qué tuvo que lograr para conseguir esa victoria, o qué pasó, cómo le pasó esto. Y es que vamos a ver en este pedazo de la charla que el dolor puede tener causas físicas evidentes, como lo son traumas, golpes, mutilaciones, cortadas, entre muchos otros, pero que también, no solamente importa el mecanismo de acción como tal, sino también cómo y por qué ocurrieron las cosas. Ahora, como un contraste a esta escultura, yo pongo este dibujo del maestro Goya llamado El amor y la muerte, que nos muestra cómo el dolor puede tener un origen no físico, como lo son la pérdida de seres queridos, rupturas amorosas, el abandono, etcétera. Y estamos a hablar de química, transducción de señales, receptores y todo esto, que es muy importante, y aunque todos estos también están involucrados en la respuesta emocional del dolor, yo lo pongo para que dejemos de ver cómo, para que empecemos a ver más allá de las causas físicas evidentes del dolor, digamos que es un fenómeno que puede tener múltiples orígenes. Entonces, para comenzar a entender la fisiopatología del dolor, debemos preguntarnos pues primero por qué lo tenemos, es decir, de qué nos sirve a nosotros tener una sensación tan desagradable. Y es que el dolor es algo que compartimos en mayor o menor medida con la gran mayoría de seres vivos, ya vamos a ver un poquito las excepciones, porque cumple una función protectora. El dolor nos permite la retirada de alguna parte del cuerpo cuando es afectada por algo nocivo. También nos señala que debemos de inmovilizar alguna parte del cuerpo que haya sido afectada por un trauma, un golpe, etcétera. Y a veces nos indica que algo no está bien en nuestro organismo. Sin embargo, en este caso, a veces es demasiado tarde, por ejemplo, en procesos crónicos que no duelen hasta que ya han pasado mucho tiempo y ya realmente no podemos hacer nada. Por eso es que el dolor como señal es bastante importante. Ahora, eso también depende de la complejidad del organismo, ¿no? porque no es lo mismo que una persona con toda la complejidad de nuestro sistema nervioso y de nuestras funciones psicológicas, por ejemplo, pisa una puntilla a que una cucaracha que tiene un sistema nervioso un poco más rudimentario sufra alguna lesión. De hecho, los insectos, hasta donde tengo entendido, no sienten dolor como tal, simplemente sienten como la irritación y que les permite la retirada y la vida, pero más allá de eso, realmente no podemos hablar de dolor o de sufrimiento en ellos. Ahora, con esta parte funcional clara, veremos que, pues en los casos de dolor crónico, esta función se va a perder y más que algo adaptativo, esto se va a volver algo molesto o incluso, en muchos casos, llegar a ser incluso incapacitante y se considera patológico. Independientemente de que el dolor sea algo funcional, todo dolor tratable debe ser tratado, por lo que les decía, es el quinto signo vital y realmente este va a ser el principal motivo de consulta médica en el mundo. Ahora, si sabemos que es importante, preguntémonos qué pasa si las personas no sienten dolor. Y es que algunos pacientes sufren la desgracia de no poder sentir dolor, que es una patología de origen congénito y estos presentan a lo largo de la vida múltiples lesiones que no pueden referir, llegando incluso a arrancarse pedazos de lengua cuando están dormidos, sin ninguna queja y sin ningún problema y simplemente se levantan con media lengua mordida. También es muy común que se mutilen accidentalmente o incluso que se maten y realmente, pues no se puede hacer mucho porque realmente la fisiopatología está saciada a mutaciones en el gen codificador del canal SCN9A que ya lo veremos más adelante. Entonces, pues para que vean las repercusiones de lo que es realmente no sentir dolor. Siguiendo la clasificación, pues el dolor adudo, pues nos va a indicar una lesión reciente y debe ser manejado adecuadamente para evitar la cronificación. Mientras que el dolor crónico, pues este variar según la fuente se acepta principalmente desde los tres meses, aunque algunas fuentes van a decir que seis meses, es de difícil manejo y no tiene un propósito claro. La forma de visualizar la diferencia está entre estos dos cuadros. El primero se llama Pain de Pierre Blachard que representa pues el dolor agudo con un cuadro pues que es muy llamativo, incluso volátil, bastante chillón. Y otro llamado Face of Pain que es de, si no estoy mal, de Anshan Hon que muestra la resignación de vivir envuelto en el dolor que es casi que aceptándolo de forma estoica. Sin embargo, pues no olvidemos que los dolores crónicos están lejos de ser serenos y que estos pueden ser tan incapacitantes como cualquier cuadro dudo y esto debe ser tenido en cuenta. Ahora sí, el proceso del dolor va a comenzar con lo que es la nocicepción en la cual se van a estar involucradas los que son las terminaciones nerviosas libres y sus canales asociados. En este proceso de nocicepción estas terminaciones libres van a responder a señales consideradas como perjudiciales o nocivas para el tejido en el que se encuentran. Es decir, van a responder directamente a estímulos mecánicos o térmicos que puedan causar alguna lesión como vemos en esta imagen de cándela a la derecha. O también pueden responder indirectamente a otros estímulos por medio de los clínicos liderados por el tejido una vez este ya ha sido lesionado. Todo esto lo vamos a ver a profundidad más adelante, no se preocupe. Aquí entra la parte funcional de que la nocicepción pues va a permitir la retirada y señala la protección de una lesión a duda. Ahora, en la parte más distal de estas terminaciones nerviosas libres vamos a encontrar múltiples canales que son los responsables de que la terminación nerviosa detecte el estímulo como tal. Entonces empecemos con los canales TRP que significa Transient Receptor Potential que son una familia de canales y únicos transmembrana en la que vamos a encontrar múltiples de ellos asociados a la nocicepción. El 1 que es el que responde a la carcacina que este es el químico que le da el sabor característico a los ajíes y a toda esta comida picante y también va a responder al calor y esto explica un poquito por qué cuando una persona se come un ají especialmente picante dice que lo está quemando o que se siente caliente. Este receptor está afectado también por la reducción en pH en procesos de inflamación. El 2 está asociado a las fibras a delta este se activa con temperaturas altas principalmente. El 4 tiene un posible error en la metanotransducción dolorosa sin embargo no es muy claro por el momento y el 8 responde a temperaturas bajas y al mentol que otra vez haciendo la analogía explica por qué cuando alguien come un producto muy mentolado también dice que está un poco frío. Por otro lado tenemos también el canal SCN9A que es el que les comentaba que está afectado en los individuos que son insensibles al dolor de forma congénita pero también está afectado en síndromes como el dolor extremo paroxístico que son de difícil manejo y que realmente son supremamente incapacitantes. También tenemos el canal que no está en la imagen que es el ASIC3 que es un canal iónico sensible a ácidos y este se asociera al dolor muscular y cardíaco y que como indica su nombre va a responder también a sustancias corrosidas en los tejidos. Entonces aquí podemos ver una clasificación de nociceptores que pues los clasifica según el estímulo al que responden y nos muestra también a qué apzones pertenecen que es muy importante porque ellos nos van a decir la velocidad de transmisión del impulso nociceptivo. Entonces los nociceptores térmicos son activados por temperaturas extremas que son más de 45 grados o menos de 5 grados que son los puntos de corte en los que el calor y el frío pues comienzan a ser perjudiciales para los tejidos. Lo importante es que estos no es que se activen de una al llegar a estos niveles sino que a medida que la temperatura se va acercando ellos empiezan a responder a pesar de que no sea una respuesta como tal dolorosa es decir empiezan a censar que esta temperatura puede ser perjudicial y empiezan a generar potenciales de acción sin embargo empiezan a doler a partir de estos puntos de corte y están asociados a terminaciones de acciones con fibras a delta. Los receptores los nociceptores mecánicos pues activan por presión intensa en la piel deformaciones, golpes, cortadas, etcétera y también están asociados a las fibras a delta. Ya veremos más adelante que las fibras a delta son de respuesta rápida entonces pues estos van a ser respuestas estos dos estímulos van a tener respuestas rápidas en consecuencia. Los receptores polimodales van a responder a modalidades mixtas mecánicas, químicas y térmicas y están asociadas a fibras a fibras cemielínicas por lo que su respuesta va a ser un poco más lenta como veremos más adelante. Y los silentes son aquellos nociceptores viserales cuya activación contribuye pues a fenómenos de hiperalgesia secundaria y también a la sensibilización central que veremos más adelante como procesos de clonificación del dolor. Entonces aquí en este diagrama de pulves podemos ver cómo se relaciona el estímulo nociceptor con otros estímulos sensitivos. En este caso pues se está hablando más que todo de la temperatura. Entonces vemos cómo se mide el nervio sensitivo de un brazo que está cerca de un estímulo de calor que en este caso es un bombillo y vemos que el receptor térmico sensitivo que lo vemos aquí abajo en el B comienza a disparar pues a medida que él se va acercando a la bombilla. Sin embargo también vemos cómo más o menos a los 43 grados el receptor térmico nociceptivo se empieza a activar y vemos cómo más arriba de 45 la actividad nociceptor sobrepasa por mucho la del receptor térmico sensitivo en frecuencia de disparo y en número de potenciales de acción. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la nocicepción no es igual a simplemente hacer que los receptores sensitivos estén respondiendo más intensamente al estímulo. Es un proceso que es paralelo y que es independiente de la sensación normal de temperatura. Con esto claro pues habremos ya de las dos fibras principales con estos dibujitos pues tan simpáticos de candle y este las fibras a delta van a ser azones ligeramente mielinizados sin embargo dentro de lo que es el dolor son las fibras más rápidas. Tiene un diámetro medio de 2 a 5 micrómetros con una velocidad de conducción de 12 a 30 metros por segundo y por otro lado las fibras semielínicas son mucho más pequeñas de 0.4 a 1.2 micrómetros y son mucho más lentas tienen una velocidad más o menos como de 0.5 a 2 metros por segundo y esto va a tener implicaciones en los tipos de señales que nos van a transmitir y cuándo nos las van a transmitir entonces pues hablando un poquito de lo que son con estos factores pues es más fácil entender estas dos tablas las fibras a delta están asociadas principalmente a mecanoreceptores que son los también llamados de tipo 1 o a termoreceptores tipo 2 y pues como vemos en su nombre van a responder pues a lesiones mecánicas o térmicas y por su alta velocidad van a ser responsables de el primer dolor que ya veremos más adelante en una gráfica pero básicamente ya van a transmitir la señal de que hubo una lesión en ese momento por otra parte las fibras semielínicas van a responder a múltiples modalidades clínicas como les había comentado y por su velocidad y tipo de respuesta van a asociarse a dolores sordos quemantes probablemente localizados y a los dolores principalmente inflamatorios también son los responsables de la respuesta indirecta a los factores clínicos que liberan la lesión como tal y también son parte fundamental del dolor crónico y el segundo dolor que ya les voy a explicar un poquito qué es esto del primero y segundo dolor entonces algo que es muy común que pasa es que cuando una persona se lesiona lo primero que siente va a ser la sensación no susceptiva aguda de alta intensidad que la podemos ver ilustrada aquí abajo como este como este pico que es conocido como el primer dolor es decir es la señal que nos dice que hubo una lesión que pasó algo que tenemos que hacer algo y esto pues va la persona va a responder a este estímulo con cambios conductuales como lo son retirar la parte afectada puede ser pegar un madrazo o acariciar la zona afectada y todo esto tiene una razón de ser ya sea pues en el comunicativa ya sea por protección etcétera pero algo muy importante pues es lo de esto de acariciar la lesión porque vamos a ver que esto está involucrado en lo que es modular la respuesta del dolor más adelante ahora después de la lesión inicial sabemos si todos nos hemos golpeado alguna vez que después se siente un dolor más leve pero que perdura mucho más que el primero y una intensidad variable que este es lo que conocemos como el segundo dolor entonces vemos como este dolor este primer dolor está usado pues por las fibras A delta que son mucho más milínicas y más rápidas y el segundo es responsable de las fibras C y en la gráfica de la derecha vemos algo muy interesante es que si se seccionan los azones de distintas fibras van a ocasionarse unas respuestas del dolor aberrantes es decir en vez de tener un primer dolor y un segundo dolor si quitamos las fibras A delta solamente se va a sentir el dolor el segundo dolor sin el pico inicial mientras ocurrirá lo contrario si seccionamos las fibras C no va a haber una respuesta a largo plazo ahora una vez instaurada esta lesión inicial paralelamente van a ocurrir unos cambios inflamatorios en la lesión que serán involucrados en la respuesta no disceptiva en todo este coctel de químicos que se conoce como la sopa inflamatoria esta está compuesta por múltiples moduladores inflamatorios como lo son la serotonina la histamina eicosanoides la sustancia P el ATP y la radicinina y algo muy interesante es que algunas son lideradas por el sistema inmune y otras por las neuronas algo que va a ser importante cuando hablemos de la neuromatriz más adelante entonces si vemos esta imagen de la izquierda podemos ver como tras la lesión inicial pues se lideran múltiples de estos moduladores inflamatorios por ejemplo el ATP plaquetario las prostitadas andinas hidrogeniones o serotonina lo cual va a ser sensado por las terminaciones nerviosas a su vez estos nervios asociados van a liderar lo que es sustancia P y también el CGRP que ya más adelante vamos a profundizar un poco en los neurotransmisores involucrados y esto van a actuar a nivel del mastocito y del neutrófilo aquí en la derecha de la imagen promoviendo la degranulación de este y liberando histamina y a su vez la sustancia P y el CGRP van a actuar en los vasos promoviendo procesos de extravasación y reclutamiento de glóbulos blancos a la lesión finalmente pues vemos aquí a la izquierda el macrófago liberando lo que son braditininas y citoquinas que también van a influir en la respuesta inmune frente a la lesión y todas estas células reclutadas pues van a iniciar los procesos de reparación de la herida cicatrización y todo esto que ya sabemos entonces miramos un poquito abajo y volvamos al nervio y podemos ver como todo este proceso es sensado por la neurona sensitiva dolorosa que ya sabemos que influyen más un poco las fibras C por su tipo de respuesta que las a delta pero en términos generales todas van a ir al diángulo de la raíz dorsal se van a cruzar después de hacer sinapsis con las neuronas en las láminas de red de la médula que pues vamos a ver más adelante y van a subir por el sistema anterolateral responsable de transmitir la nocicepción algo importante es que cuando uno mira a profundidad cómo actúan cada uno de estos elementos algunos van a ser inhibitorios y otros excitatorios la verdad por cuestiones de tiempo no es tan importante saberlo por ahora pero esto tiene implicaciones en la señal resultante y se crea este balance de impulsos es decir que algunas sean excitatorias y otras inhibitorias es lo que nos va a permitir diferenciar unos dolores de otros dolores así como también influir en la posibilidad de cronificación por lo que siempre es importante el manejo adecuado de todas las lesiones dolorosas todo esto se va a manifestar clínicamente pues con las cuatro características de la inflamación aguda que son secundarias a todo este proceso de reclutamiento inmune extravasación etcétera y pues estas son lo que son el eritema la tumefacción y el dolor entonces profundicemos un poco más acerca de estos neurotransmisores y péptidos que están involucrados en el dolor y pues no me detendré mucho acá porque ustedes ya tuvieron tres excelentes revisiones del tema sobre neurotransmisiones pero aterrizándole un poco al proceso de nocicepción vamos a ver que el glutamato es el principal neurotransmisor de las modalidades sensitivas que la sustancia P se va a liberar tras la lesión tisular y como ya vimos está encargada de causar extravasación y de granular los mastocitos sin embargo a nivel central esta va a tener un rol un poco más importante porque va a prolongar la despolarización del secundario del glutamato y si vamos a la imagen a la derecha vemos la presencia de ambas vesículas tanto del glutamato como de sustancia P siendo estas últimas más grandes y más densamente cargadas a largo plazo la sustancia P influye en generar nuevos receptores de N media en la segunda neurona algo que explica la sensibilización central que veremos más adelante por otro lado lo que es el CGRP va a actuar sobre los vasos sanguíneos facilitando lo que es la quimiotaxis de neutrófilos y leucocitos principalmente neutrófilos y la somatostatina se va a encontrar involucrada en procesos principalmente de prurito que ya sabemos que es un mundo aparte del dolor pero a pesar de estar muy relacionado pero también se ha visto implicada en procesos de modulación del dolor entonces vamos a sintetizar un poquito toda esta información porque realmente es un proceso bastante complejo pero ahora podemos entender cómo ocurre este proceso de nocicepción y vamos a ver que van a haber dos un proceso seriado que es el de la imagen y un proceso en paralelo que ya lo vimos que es la sopa inflamatoria ahora entendamos la nocicepción el proceso seriado de la nocicepción en la terminal periférica la terminación nerviosa libre vamos a encontrar pues los canales correspondientes que van a detectar los distintos estímulos nocivos ahí podemos ver todos los canales que les mencioné anteriormente y algunos más como es serotonina entre otros ahora se alcanza el potencial de receptor cuando se detecta se abre el canal y se generan potenciales de acción y la neurona se despolariza con la entrada de sodio o la salida de potasio según corresponda principalmente en la entrada de sodio y este y esta señal va a viajar este potencial va a viajar a través de la acción las fibras del glándulo y la raíz dorsal pues van a ser van a las láminas de Retzel y van a ser sinapsis y van a liberar neurotransmisores principalmente lo que es glutamato pero también sustancia peito de los que les comentaba y estos van a actuar en receptores AMPA inicialmente y posteriormente en lo que son receptores NMDA y MEDLUR también de la médula espinal en paralelo pues tenemos todo lo que les mencioné de la sopa inflamatoria y su importancia en modular la respuesta nociceptora aquí vemos un poco el mismo proceso vean como los distintos receptores interactúan con las sustancias ahí podemos ver sustancias térmicas golpes lo del ácido que les comentaba sin embargo hagamos énfasis pues en la parte de lo que es la derecha la respuesta de retirada es decir yo me quemo el brazo y lo quito es algo automático por eso cuando uno sufre de una lesión realmente uno no le indica al brazo que se quite sino que este simplemente se mueve automáticamente es porque ocurre a nivel medular es realmente un reflejo mientras que a nivel del cerebro podemos ver que se forma lo que es realmente el dolor con todas las conductas evitativas la respuesta emocional y todo esto que les he venido comentando por eso este es un fenómeno bastante complejo una vez llega al encéfalo ahora antes de seguir el camino del dolor es decir la ruta anatómica de dónde van todos estos atzones hacia el sistema nervioso central primero hablemos un poco de los procesos de sensibilización del dolor porque esto es muy importante ya que va a tener repercusiones sobre cómo debemos manejar el dolor sobre qué pasa si lo manejamos mal y también sobre explicarnos qué ocurre en los procesos de dolor crónico entonces hablemos primero de la sensibilización periférica que es un término neurofisiológico que describe una respuesta aumentada de los nociceptores ante un estímulo que de por sí es nóxico es decir lesivo esta se caracteriza por lo que es un aumento de respuesta por mayor cantidad de potenciales de acción que se traduce en una reducción del umbral de campo del receptor a un estímulo doloroso esto ya lo vamos a ver mejor en una imagen pero pues quiero que quede un poquito claro el concepto este se manifiesta clínicamente por hiperalgesia es decir que los estímulos dolorosos se sienten más dolorosos de lo que deberían de lo que deberían reportarse y esto esta hiperalgesia puede ser primaria del sitio de la lesión o puede ser secundaria a estímulos mecánicos y una recuperación inicial esto va a ser principalmente periférica al sitio de la lesión ahora miremos aquí realmente esta gráfica que es muy parecida a las que ya les he venido comentando previamente sin embargo pues ahí aterrizamos un poco a lo que es la sensibilización periférica y es que la activación de los nociceptores periféricos ven y sea pues la cascada química que medía la respuesta a la lesión es decir todo lo de la sopa inflamatoria que ya les he comentado sin embargo vean también como el nervio libera sustancia P y CRP hacia la lesión modulando lo que es el total inflamatorio inicial vemos que el resultado de esto es un aumento en la excitabilidad neuronal que vemos como un aumento en el número de potenciales de acción que lo podemos ver aquí expresado en la derecha y un aumento en la excitabilidad neuronal así como también la expresión de múltiples quinazas que van a fosforir a los receptores haciendo que estos permitan mayor entrada de sodio y lo que hacen es que terminan disminuyendo el umbral de respuesta es decir responde igual de intensamente estímulos más bajos en cuanto a la sensibilización central pues esta se va a definir como un incremento de la respuesta de neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central frente a estímulos subumbrales es decir estímulos que no deberían generar potenciales de acción es por esto que a diferencia de la otra en la que se manifestaba con hiperalgesia esta se va a manifestar principalmente la alodinia es decir que los estímulos no dolorosos son percibidos como dolorosos ahora va a ocurrir una activación paralela de interneuronas que han perdido su univisión o que tienen un umbral bajo los cuales van a activar paralelamente la respuesta dolorosa y esto nos va a ayudar a explicar un poco por qué ocurre esto siguiendo el mismo artículo que era el que les comentaba que les recomiendo mucho vemos acá como el dolor persistente va a causar que las fibras C continúen disparando mucho después de la lesión inicial esto ocurre recuerdan a nivel de la médula y esto va a ocasionar la liberación de glutamato factor neurotrófico derivado del cerebro también conocido como el BDNF y sustancia P en la médula lo importante aquí es que realmente es un proceso largo y complejo pero lo importante es que veamos que hay múltiples quinazas que van a fosforizar el receptor AMPA permitiendo que se abra con umbrales más bajos de estímulo y también como la activación del receptor TRKB va a permitir la expresión de receptores NMDA estos como sabemos permiten la entrada de calcio y todo este exceso de calcio ocasionado no solamente por los receptores NMDA sino también por otras como el fosfatil y no citol y otras moléculas van a terminar induciendo cambios en la expresión de genes y activación de genes que realmente no se estaban expresando y esto lo que va a hacer es que va a terminar cronificando estas respuestas aberrantes hacia el dolor en esta imagen podemos verlo un poquito mejor en la figura A a la derecha como la estimulación repetida no tiene un efecto mayor en las fibras A delta pero si aumenta el número de spikes en las fibras C a mayor número de estímulos en la figura B lo que podemos ver es la diferencia de las dos sinapsis después de este fenómeno y vemos como en la fibra C hay receptor de nuevos canales como el NK1 de sustancia P y una mayor cantidad de receptores NMDA lo que se traduce en una mayor entrada de calcio y esto va a terminar no solamente en procesos de expresión de genes sino también en influir lo que es potenciación a largo plazo ahora pues veamos esta pequeña comparación no me detendré mucho acá pero pues esto nos va a dar unos elementos adicionales y nos va a permitir realmente consolidar las diferencias entonces en la sensibilización periférica vamos a ver la liberación de ácido araquidónico y la COTS2 que están involucradas en la síntesis de prostaglandinas como esta se caracteriza principalmente como hiperalgesia como ya les había dicho que es responsable de fenómenos en el dolor agudo y vemos acá en la mitad como hay tres puentes entre la sensibilización periférica y lo que es la sensibilización central que son las citoquinas por eso la importancia del sistema inmune en todo este proceso las prostaglandinas y la transmisión intensa y prolongada del estímulo por las fibras C que ya sabemos los cambios que generan y vemos como la sensibilización central vamos a tener la activación de NMDA aumento del flujo de calcio regulación a la alta de la CO2 que ya es un fenómeno a largo plazo y otros procesos que son más de remodelación neuronal y leal que junto con los cambios de la expresión de genes va a resultar en lo que es el dolor crónico algo importante es que la sensibilización periférica va a estar mucho más asociada con el dolor agudo como tal pero que si no la manejamos apropiadamente y permitimos que todo este proceso de sensibilización central ocurra esto va a ayudar en la cronificación del dolor también se ha visto que la sensibilización central está involucrada en procesos de somatización que es algo bastante interesante y también está relacionada con lo que son investigaciones en psiconeuroinmuno en doctrinología y en desórdenes psiquiátricos como depresión y ansiedad por lo tanto realmente la sensibilización central así tengamos que verlo un poco por encima por el tiempo de la charla es algo supremamente interesante y que realmente merece su tiempo de leer a profundidad ahora ya con estos mecanismos claros ya podemos continuar con el camino del dolor hacia el cerebro y vemos como la primera neurona hace lo que es sinapsis con la médula en las ya mencionadas láminas de RETZ hay muchas láminas de RETZ todas cumplen distintas funciones pero aterrizándolo en este tema como tal vemos que la 1 tiene aferencias monosinápticas de fibras A delta y algunas C las láminas 2 y 3 tienen conexiones a la 1, 4 y 5 las 3 a 5 van a recibir las principalmente fibras A beta es decir lo que es sensibilización general no dolorosa y la lámina 5 va a tener dinámicas variables y va a responder tanto a mecanoreceptores como a nociceptores finalmente lo que es los receptores viscerales van a proyectar a casi todas las láminas y esto tiene repercusiones en lo que es la pobre localización del dolor visceral nosotros sabemos que cuando una viscera se distiende o se lesiona este dolor va a ser irradiado hacia distintos lugares principalmente de la piel que realmente no corresponden o no parecieran tener una relación anatómica pero realmente es por esto aquí podemos ver lo que es el fenómeno dolor referido en el que si vemos abajo como la señal de la piel y la señal de la víscera están compartiendo el mismo sitio de sinapsis incluso si no estoy mal en el dibujo Sálex están realmente están haciendo sinapsis las dos neuronas con la misma neurona de la lámina de Retzel y por este motivo se puede confundir la señal y generarse un dolor en superficies corporales cuando realmente la lesión está en las vísceras hay muchos sitios comúnmente destritos como lo son el apéndice y en los riñones el más famoso evidentemente es el infarto a pesar de que realmente recientemente se ha visto que el dolor del infarto no es como se ha destrito siempre que irradia principalmente a brazo izquierdo y esto sino que realmente suele irradiar bilateralmente es decir ambos brazos o incluso más al brazo derecho que al izquierdo ahora muy brevemente recordemos que las distintas raíces nerviosas van a inarmar distintas zonas de la piel lo que va a permitir localizar anatómicamente los puntos de lesión más si tenemos información si hay alteraciones sensitivas adicionales como lo son pérdida de sensación de propriocepción o sensación de temperatura sin embargo pues realmente no me voy a tener mucho acá esto ya todo lo tenemos un poco claro ahora pues hablemos de los tratos involucrados en la nocicepción empecemos con el trato espinotalámico que es el principal trato nociceptivo este se va a originar en distintas láminas en la primera en un 50% y el resto va a estar dividido entre las láminas 5 y 7 los cuales dan una pobre localización pero están conectadas con la parte del componente afectivo del dolor por lo tanto es importante tenerlas en cuenta la lámina 1 va a surgir principalmente el trato espinotalámico lateral mientras que la lámina 5 lo que es el espinotalámico ventral ahora no vamos a tener mucho como en la anatomía como tal por cuestiones de tiempo pero pues podemos ver como este surge de las láminas de Retset se cruza en este mismo nivel asciende hacia el tálamo y posteriormente pues llega a la corteza somatosensorial primaria y también a otras áreas de asociación que son importantes pues para realmente sentir el dolor como tal el espinol reticular está involucrado en las respuestas autonómicas y motoras y también en la respuesta afectiva frente a los estímulos dolorosos esto se origina principalmente en las láminas 7 y 8 y vemos como a medida que asciende hace sinapsis con la formación reticular tanto de la médula como del puente hasta llegar al tálamo donde ya iba a seguir el mismo curso del espinotalámico hacia la corteza primaria y hacia las cortezas de asociación ahora el trato espinomesencefálico este es bastante importante y es de creciente interés para los médicos porque este va a proyectar la formación gris al núcleo parabraquial y a la sustancia grisperiactuoductal y esta es muy importante porque es la responsable de la modulación endógena del dolor es decir la estimulación en esta zona permite que el organismo por medio de sus endorfinas regule su respuesta del dolor sin embargo pues es bastante complejo realmente no hay mucha terapéutica de la que yo estoy informado por el momento por este lado ya vamos a ver más adelante por qué pero los estudios en animales realmente son bastante interesantes y finalmente el espino hipotalámico que realmente no encuentro una buena imagen para traerles este está involucrado en la respuesta neuroendocrina y cardiovascular como su nombre lo indica pues con el hipotálamo y este surge de las láminas 1, 5 y 7 ahora ya con el grueso de la charla detrás que era como la parte de nocicepción vamos a hablar un poco del dolor y cerebro y cómo modulamos el dolor cómo lo valoramos y lo describimos realmente yo considero que esta parte es mucho más extensa y mucho más compleja que lo que ya vimos pero por cuestiones de tiempo la vamos a hacer simplemente con generalidades realmente esta merita su propio espacio pero pues para que tengamos la idea general vamos a darle así ya salimos un poco de las áreas del cerebro involucradas del dolor hay muchas realmente el dolor es un proceso muy difuso sin embargo hay cuatro áreas principales que yo quiero que es el tálamo que como ya sabemos es el principal centro de relevo de todos los tratos no susceptivos y que los síndromes tálámicos dolorosos son supremamente interesantes que ya vamos a ver uno la corteza somatosensorial primaria que permite la localización del dolor de acuerdo pues a los músculos sensitivos de Penfield la corteza singular anterior que es activada por el tálamo independientemente del tipo del dolor y que tiene un rol importante en lo que es el componente afectivo de este y la ínsula que va a integrar el dolor con la respuesta autonómica del sistema simpático y que está relacionada con algo que vamos a ver más adelante que se llama la asimbolia del dolor que es un fenómeno supremamente es raro pero realmente nos explica cómo a pesar de que el dolor es una sola experiencia y la sentimos así como tal realmente cuando analizamos sus componentes vemos que sí hay una división anatómica y que los resultados de una lesión adiós son bastante extraños entonces hablemos del tálamo este es el principal centro de relevo como sabíamos y la comunicación entre la corteza y el resto del sistema nervioso esta tiene una organización muy compleja de todas las modalidades sensitivas realmente pero estrictamente hablando del dolor este está asociado a la conexión entre el núcleo ventral posterior y el área 3A de la corteza somatosensorial ¿por qué? porque esta es la que va a permitir localizar el estímulo nociceptivo ahora en unos casos muy raros digamos en un ACV que es como la causa más común a pesar de que realmente esta no es una no una patología común los núcleos ventrales posteriores del tálamo se pueden lesionar se pueden infartar como podemos ver en esta imagen y se obtiene este síndrome llamado el síndrome de Dejerin-Russi también conocido como dolor central post-stroke o el síndrome de dolor talámico y realmente es una patología supremamente compleja que consiste pues en alodinia y peralgesias intensas refractarias y de difícil manejo asociadas a todos estos fenómenos como lo son hemiparesia hemicorioatetosis hemipoestesia hemiataxia y estereognosia realmente es una es muy interesante ver esto porque es como si el tálamo estuviera recibiendo constantemente la señal de dolor después de la lesión y realmente tratarlo es muy complicado requiere un manejo interdisciplinar requiere muchas consideraciones sin embargo pues menos mal no es muy común pero esto nos ayuda a explicar un poco estas divisiones anatómicas del dolor a nivel central ahora hablando de los mecanismos torticales del dolor como les decía hay un montón pero aterrizándolo pues a esta charla de generalidades tenemos dos el giro del símbolo anterior y la corteza insular aquí los podemos ver en las dos imágenes el giro del símbolo anterior es considerado parte del sistema límbico que realmente está muy involucrado en las respuestas emocionales y en este caso no va a ser la excepción modula la parte afectiva del dolor y nuestras respuestas e interpretaciones a los hechos dolorosos es decir esta área del cerebro va a ser responsable de la rumiación del pensamiento de muchas conductas evitativas del dolor entre otras mientras que la corteza insular este tiene una función general de censar el estado interno del cuerpo es decir tiene un rol en la homeostasis en censar cómo está eso y está involucrada pues en la respuesta autonómica del dolor se ha postulado sin embargo no es un hecho es una hipótesis que es la región donde se integran todos los procesos cognitivos emocionales y sensitivos de la experiencia del dolor ¿por qué? porque cuando esta zona se lesiona que realmente una lesión aislada de la insula no es tan común pero si se lesiona ocurre un fenómeno llamado la simbolía del dolor también llamada como analgodnosio y esta persona va a sentir el estímulo considerado doloroso pero no va a referir la sensación desagrada de dolor y no va a tener la respuesta emocional apropiada a este es decir el dolor realmente no le está afectando no le importa o incluso simplemente siente y dice eso es doloroso pero realmente no lo está sintiendo ¿si me va a entender? es un poco que el dolor pierde el significado que nosotros le hemos atribuido a esa experiencia también puede ocurrir con lesiones en el símbolo pero es un poco más raro ahora para ejemplificar la importancia de los mecanismos corticales vamos a ver un ejemplo de lo que es el miembro fantasma esto es también literalmente medita su propia charla pero aterrizándolo es un cuadro de sensaciones muy variadas en personas que han perdido una extremidad que son personas que refieren dolor prurito disestesias calor o frío en un miembro que no está es decir ellos dicen que el brazo que le cortaron les está doliendo sin embargo pues esto realmente uno pensaría que es imposible pues porque el brazo ya no está pero es algo que pasa y realmente no es un fenómeno tan raro como uno pensaría también hay algo muy común que podemos ver aquí en la figura A y es que el paciente puede referir sensaciones dolorosas anormales en el rostro manifestadas como alodinio principalmente por ejemplo el paciente se está afeitando y siente dolor y siente un dolor intenso que no debería sentir y lo que ocurre muy escuetamente es que hay fenómenos de plasticidad neuronal en el que el cerebro empieza el cerebro sensa que ya no tiene la mano y esa parte de la corteza que está representando la mano comienza a representar otras áreas como el caso como podemos ver en la figura C la cara porque la cara está muy cerca en el homúnculo cerebral entonces ¿qué quiere decir esto? podemos por eso es que él tiene el dibujo en la cara él tiene el índice la representación del índice arriba del labio el quinto dedo debajo del labio el pulgar que está muy representado en los humanos en toda la mejilla y realmente el venom creo que no especificaban qué dedo era pero pues aquí podemos ver cómo por plasticidad neuronal la corteza pasaba a representar la mano en el rostro y ha salido supremamente realmente alucinante ahora famosamente el neurólogo Vilayanur Ramachandran él pudo tratar el dolor de estas personas usando un espejo para simular que la persona no tenía el brazo afectado las personas llegaban y les decían que sentían un calambre o un dolor en el brazo entonces él les decía que metieran el brazo en esa caja y que vieran el reflejo el reflejo hacía parecer que tuvieran otro brazo y lo que él les pedía era que relajaran y apretaran y relajaran y apretaran el brazo bueno y ellos empezaban a sentir como el brazo que realmente pues no tiene empezaba a relajarse también porque el cerebro estaba viendo que realmente no le estaba pasando nada pues al brazo que no tiene entonces realmente es muy curioso esto si no estoy mal todavía se utiliza para tratar esto en muchos pacientes y esto nos indica un poco la complejidad lo que les decía las expectativas lo que es realmente ver el dolor también hay otro experimento que no les traje no les traje acá pero es que si ustedes le pueden lo que si no se les da y los por yo lo que lejos y Gracias. 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 Gracias.